Hay que hacer dos curvas. ¿Por qué? Porque yo siento el amor de una manera, esta relación, y es la sentida de otra. A lo mejor él tiene bajones, que yo no me he dado cuenta que ahí había un bajón o un subidón. Todo es muy complicado. Porque tú al principio te di un subidón conmigo y yo no tenía tanto subidón contigo. Yo creo que te equivoco, eso fue al revés. Pablo, tú al principio nervioso, ni comía, atacado porque eras conmigo. Y yo era la que te decía que no te enamorases, que era un rollo más. Vamos, que estaba en un 5. Una polla, es que eso es mentira, ya empiezas mintiendo.